Gennari Golovkin firmó un acuerdo con Daz en el mismo no se ha dado a conocer la cifra pero probablemente sea bastante jugosa su última pelea fue ante Canelo Álvarez en septiembre del 2018 en donde salió derrotado por decisión mayoritaria en una verdadera guerra que ninguno de los dos dio un paso atrás luego de eso se tomó un descanso y parece ser que ya está de vuelta entrenando para volver en junio el oponente sería Brandon Adams estadounidense de 29 años fue dos veces finalista en el torneo box signo que protagoniza SPN durante las dos presentaciones finales le fue mal en una cayó por decisión unánime ante Willie Monroe Jr. oponente que enfrentó Golovkin y venció fácilmente y la otra fue batido en las tarjetas ante John Thompson en 2014 y 2015 respectivamente luego de eso peleó la final de los Contenders y venció de manera clara a Shane Mosley Jr. Adams un boxeador que no ha protagonizado ninguna velada de nivel tampoco ha disputado un título del mundo se encuentra posicionado tercero en el ranking AMB y octavo en el de la OMB creo que eso es lo que más se acerca de los élites del boxeo mundial sí, su posición actual en los rankings de las organizaciones mundiales de este deporte muchos queríamos verlo ante Charlo, Andrade, incluso Billy Joe Sanders pero veamos, si este combate se da en junio lo más probable es que Golovkin meta un knockout sin sudar mucho sin restarle méritos a este muchacho no está a la altura de los mejores boxeadores de peso medio posee un récord de 21 peleas con 2 derrotas, una de ellas por knockout y tan solo 13 victorias por la vía rápida todo está planificado, por si sale bien, hacer una trilogía ante Canelo Álvarez en septiembre de este mismo año vamos despacio, si GGG consigue un triunfo por la vía categórica en los primeros asaltos tendrá tiempo suficiente para prepararse para una mega trilogía ante el mexicano en el boxeo nada está escrito, pero el triple G tiene todas las de ganar y era más que obvio que no le iban a poner a un púgil en donde corran peligro de que venzan al casajo la oferta para Dams está sobre la mesa lo más probable es que pronto anuncien el combate de manera oficial porque tampoco hay muchos boxeadores en el mapa con estas características como lo mencionamos amigos todo está servido para hacer un mega evento en septiembre de este año entre Canelo y GGG ustedes, ¿qué opinan al respecto? suscríbete, activa las notificaciones y muy importante no olvides tu like boxeo mundial, la meca del boxeo